hola amigas y amigos bienvenidos a la otra cara del deporte bueno vamos a hablar un poquito de lo que pasó lo más importante el hecho de que se va a jugar el mundial en seis países mi opinión pero primero obviamente besando a cavani ojalá que cavani hoy el otro día nos robaron contra river es indudable pero ojalá que el referato en esta oportunidad no se meta y que boca pueda pasar a la final de la copa libertadores es todo esto presentado por que exhal taxes taxes de confianza ahí también me pueden leer cuando yo escribo en dinamita magazine que se las recomiendo texal taxes 6300 de la whitehall road local 122 en teléfono 864 246 11 17 864 246 11 17 todo lo que tiene que ver con taxes y también con manejo de diferentes negocios el tema de este de todas las hay que estar adentro no porque uno dice o tal vez los sudamericanos se dieron cuenta que iban a perder todo que el mundial se le van a dar enterito a españa a portugal recordamos que en un momento iba a ser ucrania ahora está el hecho de marruecos que me gusta más porque lo de ucrania era solamente un símbolo por el hecho de la guerra pero marruecos obviamente está más cerca de estos dos y también se le da la oportunidad a un equipo o una a un país mejor dicho africano que pueda organizar por segunda vez el mundial recordamos el de sudáfrica me parece bien lo de marruecos y bueno y me parece excelente que el primer partido sea obviamente montevideo en uruguay me hubiese gustado dos cosas una de que chile le digan también un partido me parece una falta de respeto para nuestros amigos chilenos porque cuando todo el mundo pregunta y por qué chile y porque en chile también se jugó un mundial en mundial del 62 entonces creo que sí correspondía y también es decir si empezamos a decir de que uruguay se lo da porque fue el primero argentina ahora dicen que no fue por el 78 sino que fue porque es el actual campeón del mundo siempre la van arreglando y paraguay que yo no tengo absolutamente nada con los amigos paraguayos se la dan porque la sed está ahí y además obviamente domínguez es paraguayo pero yo creo que chile también se merecía por lo menos un partido para qué tanto por por qué hacer calentar a la gente de chile cuando solamente le tienen que dar uno solo un partido pero bueno y después lo que tendría que haber luchado un poco más es tener no sé si los grupos van a tener tres equipos o cuatro pero que todo el grupo todo el grupo que se juegue por ejemplo el grupo que estaba argentina que se juegue todo en argentina el grupo de uruguay el grupo de paraguay o está o está el grupo de chile todo el grupo no esto es cuando los medios no digo la palabra mentiroso pero claro dice el mundial vuelve a sudamérica el mundial vuelve a argentina no el mundial no un partido el mundial se va a jugar en españa en portugal y vamos a ver cuántos partidos le dan a marruecos pero si hay tantos participantes porque al mismo tiempo podrían haber jugado o pueden haber jugado todo todo el grupo son los viajan todos y después los que clasifican ya te digo si son 3 1 solamente tendría que viajar después a españa al mismo tiempo de que se están jugando acá los tres grupos hay otros grupos que ya comenzarían en españa y en portugal pero aparentemente porque uno no está ahí no pudieron negociar eso y por lo menos y me parece muy bien que el primer partido sea en uruguay te saben que me encanta la historia me encanta el tema de uruguay ojalá que jueguen con con la indumentaria de esa época y en ese sentido creo que por lo menos le dan ese honor a esta selección y a este país que organizó hace muchísimo tiempo el primer mundial que la pasen bien y hasta la próxima